¡Hola amigos! ¿Qué tal estás? ¡Hola! Bueno, Nicole, otro vídeo. Bueno, ¿qué nos trae hoy a todas las mamis de el bón? Pues, hoy os traigo un vídeo en el que muchos se han preguntado que qué es lo que me llevaría en la maeta de viaje si me llevara a un arrebón. Pues sí. Entonces, pues, os voy a enseñar lo que me llevaría. En este caso, nos acompaña con nosotros hoy nuestra arrebón... ¡India! ¡Hola, India! ¡Qué gusto estar tú aquí, ¿no? Mira, por favor. ¡Mira qué cosa! ¡Mira qué cosita! Queremos deciros que en las cajitas de información os dejamos los enlaces de nuestros diseñadores, de nuestros bebés de bón, ¿vale? Por si queréis adoptar alguno, que sepáis que en la cajita de información están todos los detalles. Bueno, India, ¿me da el chupete? ¿Eh? ¿Me da el chupete? Mira, India, cómo tiene el chupete. No me lo da, ¿eh? Bueno, vamos a dejarla que duerma. Bueno, Nicole, lo tiene todo bien... ¿Qué? Bien desordenado, vaya. ¡Hombre, yo te he dicho lo contrario! Yo he dicho preparadito y va a nadie y se puede decir... ¡Hombre, yo no sé! Yo no lo he dicho. ¿Estás preparadito? No, se está quedando con nosotros. ¡Qué cose! ¡Qué cose! Bueno, pues vamos a ver todas las cositas que nos tiene, ¿no? Y luego la vamos a guardar en esta maleta. ¿Acá has cogido la maleta verde? La mía de toda vida. La tuya de toda la vida de Mundial, ¿no? Bueno, India, te vamos a quitar de aquí... ¿Dónde la vamos a poner? En el cajito. En su cucú. Venga. En su cucú. ¿Puedes, cariño? Tenemos que deciros que Nicole se ha dañado el brazo y... ¿Que me dañó el brazo? Que te ha dañado el brazo. Ah, legal. Bueno, la mano. Y le cuesta trabajo de... Sí. Mira, por favor. Bueno, India, que hasta aquí, ¿vale? Y ahora ya nosotros les decimos a los amigos... Venga. Bueno. ¿Qué contaros? Tengo mucha gana de contaros qué es lo que llevo en la maleta. ¿Vale? Bueno, pues venga. Ponla, toca ahí. Por si hace fresquito. Que viene muy bien. ¿Eh? Por si hace fresquito. Qué chulo. ¿Ahí tú que no te lo vas a llevar? Sí, claro. ¿Dónde va a dormir ella? A gustito. Está muy bien pensadito. Venga, su colchoncito. Bueno, pues voy a enseñar lo que traigo. Bueno, voy a ir guardando ya las cosas. Y así matamos con para un tío. Vale. NCC. ¿Qué es lo que va a guardar en el NCC? Pues mira, en el NCC de toda vida, por lo menos en mi casa, se ha hecho así. Se coge el NCC y en el NCC se mete las cosas de baño. Vale. ¿Te ha sido personal? Eh, los cepillos, los peines, los cepillos de dientes, tus cosas para el pelo. Y las cosas personales. Claro. Vale. Bueno, esto aunque no sale a ser personal, es personal. Es muy importante. Todos los datos por cenar. Todos los datos. Me encantan las carpiritas así, no sé. Con todos los detalles del bebé. Venga. Muy bien. Bueno, pues mira. Vamos a meter una brochita. A ver. Su brochita para limpiarla ahí. Un cepillo. Que le vamos a poner así. Vale. Estupendo. Las brochas las vamos a poner así. Así. Vale. Con las brochas. Las hojas. Voy a ponerla por aquí. Ay no. Así, así. Que por aquí dentro. También se puede hacer cositas. Ahí puedes meter los pañales. Sí, así. Mira, puedes meter también los polos matizantes para brochas. El gel para el chupete. Mira si lo como. Eh. La toallita. Los baberos. Los baberos no, los pañales. Ay los baberos. Los pañales. Perdón. Y. El gel de baño. Ya. Estupendo. Perfecto. Así nos rebujamos con la cartilla. Bueno, pues esto ya estaría. Un neceser con todo lo necesario. Has visto arriba, ahorita. Un neceser con todo lo necesario. Ay. ¿Puede? A ti la collo, la collo. La collo, cariño. Espera. Ya está, ya está. Ya está cerraíto, cariño. Ya está. Y era aquí. Venga. Y ahora aquí, mira, esta mantita. No hay nadie me de viaje. Esta mantita la puedes guardar aquí. Mira que bien. Ahí así. Ahí. ¿Has visto, Nico? Sí. Yo también aporto ideas, ¿eh? Ahí. Ya sabemos aquí la mantita. ¡No! Bueno, ¿y aquí qué vas a llevar? Pues mira, aquí vamos a poner las cosas de la comida. Los jaberos. No, no. El jabero. Su biberón. Mira. De agua. ¡Bru! ¡Uy! ¡Chum! Aquí me encantan estas cosas así. Bueno, aquí también vamos a poner aquí su puerto chupete. No, no, el puerto chupete siempre va afuera, ¿no? Claro, eso se lo tiene que poner todavía afuera por si... Eh, pues para preparar la leche. La leche, que hay tres dosis. Está muy bien. Ya está. Ya está. Y además son todas las ropitas que hay que organizar. Les enseña la ropita, ¿no? Que le da que la... Me lo pongo aquí de momento. ¡Uy! Mira la estrellita, qué mono, por favor. Venga. Vale, os voy a enseñar la ropita, ¿vale? Mirad. Estoy preparado para ver todas las ropitas. Pues venga, os voy a poner una musiquita súper chuli. ¿Lo ponemos con música? ¡Música maestro! Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¿Habéis visto aquí el coquito? ¿Todo? Muy chiquitillo, así que es verdad Bueno, pero ahora vamos a guardarlo bien Mira, aquí tenemos los leotardos Los leotardos Mira que leotardos Aquí la camiseta Con el conjunto de los pantalones Con el bolsito Ahí La camiseta A ver Con sus pantalones a huevo ¿Qué pijan más bonito? Un bolito, por aquí Un bobby, que siempre hace falta Un pijanito De Pollitos, casitas, solecitos Estrellitas Otro Alan Eche es el conjunto del peto Un body de flores Parece ropa grande, pero después no le está grande, ¿eh, chicos? Eche Venga Y su roderito Ay No, ¿qué haces? ¿Abo ver o no? Abo ver, verdad, verdad Ay, seguro de hecho ¡Ay! Que se nos ha olvidado esto La celpa Una celpita Toda rosita, ¿eh? Ajá Qué bonito Te ha gustado, ¿no? Sí Y ahora, pues Ay, esto me encanta ¿Dónde estás? Aquí ¿Puedes hacerlo, cariño? Claro Si es lo que quiero hacer Y así no se cae Que se puede caer por los lados, sí Pero no pasa nada Bueno Te ha gustado a ti Que es lo importante Pues ya está Espérate, espérate Tienes que ponerlo aquí Antes de cerrarlo al final Tienes que poner todas las cositas aquí Claro Pues si no En chupeta y en el carrito Que el carrito también El carrito es muy importante Que lo lleve de viaje ¿Vale? Porque si no después Todos los días Con los niños en brazos No puede estar Porque se acostumbran Anda que no Yo los tenía todos los días en brazos Y cuando lo ponían en el carro Se quedaban dormidos No tenía problema Bueno Pues venga Cerramos Cerramos la maletilla Que con el verde agua Es con el color favorito Que más he durado Sí, es verdad Bueno, no El rosa te duró No, pero he durado más con el verde agua El rosa te duró Desde que tuviste uso de razón ¿Hasta qué edad? Te sigue gustando Ya, te sigue gustando el rosa Sí, pero vamos a ver Verás Tú cambiaste al verde agua Con siete años Con siete años No, ¿qué dices? Con siete años Con siete años Con siete años Me acuerdo que vamos Con siete años Que cuando Sí, que sí, que sí Que sí Yo diría que con ocho o nueve Que no, que no, que no Con siete años Que me acuerdo que llevo Bueno, venga Pues ya está No, si son los dos colores Muy bonitos A mí, para mí Sí, mi color favorito A mí, el celeste agua Verde agua Y el rosa Rosa bebé ¿Y el rosa bebé? No, el rosa bebé Me encanta A mí el único rosa que me gusta A mí el rosa fusia No me llama mucho la atención A mí, qué pese pa' qué Bueno, chicos Pues nada Iba a decir el rosa palo Pero el rosa palo Con unas cosas chulas Eso es lo que yo me llevaría Tengo vida No para No para el agua Que así Vas ese del coche Pero los niños ¿Por qué no se han agarrado? ¿Qué le pasan a los niños? ¿Cuántos niños hay? Trece Y ninguno No, bueno Nosotros ¿Rerbón, rerbón? ¿Cuántos tenemos? No lo sé Pero tenemos unos pocos Creo que son trece Unos pocos Mucho No, trece no Porque después vino ella Y contábamos con más Y después vino otra Y más Y después vino otra Y con más Nosotros siempre decimos Diez Y le invitamos A la policía A que nos envíe A que nos envíe A que nos envíe A que nos envíe A que nos Te invitamos A que pase por el canal De Nicole y su mundo Ribón 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 Nos vamos de aquí Y nos vamos para grabar Nicole Reyes Fueron una rutinita Que tienen las niñas Ganas de hacerlo ¿Vale? Así que ya sabéis Acordaros que tenemos Otro canal De Youtube Que se llama Nicole Reyes Ahí va Tenemos el familiar Pero ahora me siento el familiar Estoy yo solamente Conmigo misma Que no es familia Sí De momento es mío Que si queréis verme Oye pues me veis Bueno pues nada Os vamos a dar Un besote Súper grande Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós No es Me he hecho mi despidita ¿Cuál es tu despidita? Os voy a dar Un beso Me he hecho mi grande Y adiós En el próximo vídeo Adiós Adiós